¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Alex y están viendo Alex Unbound. Bienvenidos una vez más a mi canal y gracias por estarme acompañando en otro de mis videos. El día de hoy traigo, como dice abajo en la descripción, un video hablando un poco sobre el cuidado de la piel. Mi piel tiene que saber la historia. Entonces vamos a regresar a cuando estaba en la universidad, creo que es la época en donde me empecé a dar cuenta de mi piel, de cómo debía cuidarla y cómo se me miraba. Empezar a pensar un poco más en mi estética, por decirlo así. Mi piel tenía bastantes espinillas y la verdad que a mí me encanta tocarme los granos. Bueno, un ejemplo son estos, me lo acabo de arrancar. Yo siempre no tuve una piel así como hermosa y no recibía muchos complementos acerca de ella. Y la verdad es que me sentí un poquito acomplejada, sobre todo porque mi hermana siempre tuvo como la piel tan linda y todo el mundo le decía. Y ahí fue cuando yo empecé a notar así como, debería de empezar a cuidarme un poco más, a usar maquillaje. Y todo eso fue a los 19 años, la verdad que antes de este tiempo yo no me importaba mucho todo esto. Como les decía, tenía bastantes granitos, yo me los tocaba bastante, me dejaba muchas como marcas en la piel y cosas así. Entonces me di cuenta que tenía que empezar a dejar de tocarme los granos. Primero que nada, dejar de tocarme los granos. Si me empezaba a salir una espinilla, mejor la dejaba sola y la verdad es que se me curaban, se me curan súper rápido. Mientras no me las toque, mi cara la verdad que se ve súper bien. Fue hasta que me casé, que empecé a notar como que la piel se me estaba cambiando bastante, como que se me estaba poniendo mucho, mucho, mucho mejor. Y me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que ya no me estresaba tanto. Hubo un tiempo antes de casarme en la que yo pasaba súper estresada y la verdad que no hay nada que mate más mi piel que el estrés. Yo me empiezo a estresar un poco y la verdad que lo empiezo a notar, me empiezan a salir algunos granos. A veces incluso se me empieza a resecar la piel. Para mí el estrés tiene un impacto bastante grande en mi piel. Entonces si tal vez ustedes miren que le están saliendo demasiados granos, tal vez sea el estrés. Así que piensen en eso, tal vez esa sea una de las cosas por las cuales ustedes están notando que tienen bastantes espinillas o resequedad en la piel. Otra cosa es que cuando me casé empecé a tomar, empecé a ponerme metas de tomar agua y comer más saludable, comer más vegetales, menos carnes. Todo esto tuvo un impacto bastante grande en mi piel, no solamente de mi cara, sino que en el resto de mi cuerpo. También otra de las cosas es que empecé a usar crema todos los días. Al principio yo usaba crema unos días sí, unos días no. La verdad que no me preocupaba tanto por que mi piel estuviera hidratada y no me daba cuenta que en realidad mi piel es bastante seca y necesita la hidratación diaria. Y sí, es súper importante. Entonces aquí les tengo productos los cuales empecé a utilizar cuando me casé y los productos que estoy utilizando hoy. Así que les voy a hablar un poco acerca de esos productos para que tal vez ustedes les puedan servir. Y vamos a empezar por la crema hidratante. Entonces la primera crema hidratante que compré, creo que la vieron en mis videos al principio de mi canal cuando estaba en inglés. Y esta crema la empecé a usar justo después de casarme, bueno un poquito antes de casarme la empecé a usar esta crema. Y la verdad que noté un cambio increíble. Empecé a usar esta crema y la verdad que empecé a sentir como que la piel se iba sintiendo mucho mejor, más suave durante todo el día, más hidratada. Se miraba mucho mejor de como estaba cuando no usaba la crema. Entonces ahí fue cuando empecé a ver que necesitaba una crema. Una crema hidratante y algo que me mantuviera hidratada todo el día. No solamente un rato del día, sino que todo el día. Y estas cremas de Nivea han sido mis favoritas. Yo he probado varias cremas y la verdad que ninguna he sentido que ayuda tanto a mi piel como esta de Nivea. Y después compré esta, que también la vieron en varios de mis videos. Esta es una Nivea siempre, manteniéndome siempre en esa marca. Y por las noches quitaba mi maquillaje con este producto que les voy a dejar aquí la foto porque no tengo, no tengo lo boté, ya lo boté. Pero es este de aquí que les voy a dejar. Y la verdad que, bueno, quitarme el maquillaje siempre fue como una pelea conmigo misma. Porque la verdad que a mí no me gusta quitarme el maquillaje en la noche porque me da mucha pereza, me da mucho sueño. Pero es algo súper, 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 súper importante. La verdad que yo creo que muchas veces escuchamos que nos dicen, si no te quitas el maquillaje, estás poniendo 10 años en tu piel. Y tal vez no sea para tanto, así como poniéndonos 10 años en la piel. Pero sí influye bastante en cómo nos amanece la piel el siguiente día. Entonces, para mí quitarme el maquillaje es súper importante. Estuve utilizando unas toallitas húmedas que les voy a dejar aquí también la foto. Y la verdad que yo sentía que eran buenas porque me quitaban el maquillaje bastante rápido. Y no tenía que estarme preocupando por levantarme, irme a lavar la cara. Sino que ahí mismo en la cama agarraba una toalla y me la empezaba a quitar. Y no me daba cuenta del daño que me estaba haciendo la piel. Cuando me quitaba el maquillaje sentía como un ardor en toda esa área, sobre todo alrededor de los ojos. Y me dolía bastante. O sea, me ardía la cara cuando me quitaba el maquillaje. Y me di cuenta que era por dos razones. Una, la tela de la toallita húmeda no es nada suave ni como delicada. Sino que es bastante gruesa y sec. Bueno, no seca, pero es como bastante, como grosera la piel. Entonces no es una tela que sea buena para la piel ni nada. Y el líquido que tenía las toallitas húmedas tenía alcohol. Y esto no es bueno para la piel. El alcohol mata la piel. Entonces sí, las toallitas húmedas ya decidí que no las vuelvo a utilizar. No las vuelvo a comprar para desmaquillarme. Sino que ahora he decidido una de dos. O comprar un jabón para lavarme la cara. Que en mi opinión es la mejor opción que podemos escoger. No hay nada como lavarse la cara en la noche y en la mañana. O sea, yo no soy el mejor ejemplo de esto porque la verdad que no soy muy disciplinada. Pero lavarse la cara ayuda muchísimo a la piel. Sobre todo con este que les dije, este botecito dorado de Clean & Clear. Que es un cleanser. O sea, ese es de maquillante. Y además eso ayuda bastante a la piel a sentirse mucho mejor. Sí, les recomendaría un cleanser en específico porque eso ayuda muchísimo a la piel. También empecé a usar serums que yo les comentaba en mis videos súper viejos. Y yo usaba este. De, ya les digo la marca, de Avon. Es de Avon, no sabía. Este es de Avon y es a New Clinical Luminosity Pro. Pero este lo empecé a usar, la verdad, porque se lo encontré a mi mamá y me lo probé y me gustó y ahora ya no tengo. Y sí lo volvería a comprar, definitivamente lo volvería a comprar. Yo creo que este, sobre todo este que es de Luminosity, ayuda a aclarar la piel y la deja más bonita. La verdad que es increíble el resultado. Yo no creía mucho porque como mi piel es delicada, entre más productos me ponía, sentía que peor se me ponía la piel. Pero este me ayudó muchísimo. Fue uno de los productos que yo creo que ayudó bastante a tener este cambio donde la gente empezó a decir, ve que linda tu piel. Entonces sí, este producto es recomendadísimo. La verdad que no les sabría decir qué tipo de piel en específico puede usar este producto porque la verdad no soy dermatóloga ni nada. A mí, que tengo una piel bastante sensible, me ayudó muchísimo y no me cayó nada pesado, ni me ardía, ni nada. En absoluto nada, me cayó súper bien. Luego, para el cuidado del sol, que es otra cosa que mata mi piel, el sol, usaba, uso este que es Helio Care. Este me lo recetó una dermatóloga y me ha ayudado muchísimo. La verdad que si no me protejo contra el sol, la piel se me pone súper reseca y horrible. Entonces siempre que yo sé que voy a salir y voy a estar bajo el sol mucho tiempo, utilizo esta. Aplico bastante en mi piel, aunque me quede casi como blanca. No me importa. La verdad que prefiero protegerme del sol que verme bonita. Bueno, estos son los productos que yo he estado utilizando, estuve utilizando. Bueno, este todavía lo uso, pero estos tres son productos que ya utilicé y también el jabón y las toallitas húmedas. Y estos son los productos que estoy utilizando hoy. Por ejemplo, tengo este que esta es la L'Oreal Total 5. Esta me la regaló mi esposo y la verdad que muy lindo porque él se puso a leer lo que hacía la crema y por qué iba a ser buena para mi piel. Esta lo que hace es que matifica la piel y eso ayuda a que no esté grasa. Y pues ahorita estoy probando esta crema y la verdad que estoy fascinada. Bueno, esta crema también la estoy usando para cuando salgo. Luego de desmaquillante estoy usando, este me lo regalaron de Navidad. Y es este que es el Moist Skin, este creo que es de Amway. Y me gusta, me gusta bastante porque no es seco, siento que es bastante delicado con la piel. Es un poco grasoso, funciona súper bien, no me reseca la cara, me deja bastante hidratada más bien. Y es muy bueno. Yo siempre preferiría el jabón, la verdad. Pero esta es una buena opción para las personas, tal vez si no van a tener donde lavarse la cara y solo quieren desmaquillarse. Pues este es muy, muy bueno, la verdad, sobre todo para personas con piel seca, se los recomendaría muchísimo. Y por último, bueno, faltan dos productos. Este que es también de la misma y este también fue un regalo de Navidad. Y es un gel nocturno restaurador. Les voy a ser bien honesta con esto. Me gusta, me gusta bastante, pero no estoy segura si le está cayendo muy bien a mi piel. Como les digo, yo tengo una piel súper delicada. No sé. Con este creo que voy a tener que volver y comentarles a ver cómo me está cayendo. En fin, solo queda un producto más y ese sí se los quiero recomendar sobre todas las personas que usan mucho, mucho maquillaje. Y es un mist, un spray. Yo tengo ese de e.l.f. que es bastante económico y la verdad que es bastante bueno. Cuando yo me aplico esto siento que la piel me queda mucho más fresca y no me queda tan matificada ni tan... No se mira tan como polvosa del polvo que me he hecho ni nada, sino que me la deja que se vea un look natural. Refresca la cara bastante. Si ustedes pueden guardar esto en sus carteritas y lo pueden andar usando durante todo el día, pues es una buena opción. Yo se los recomendaría. Bueno, eso es todo por este video, chicos. Espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Tal vez para las personas que tienen piel sensible como yo, tal vez pueden probar uno de esos productos y tal vez les cae mucho mejor su piel. Tomen mucha agua. Lleven una dieta buena. No tanta carne, ni lácteos. Bueno, eso es lo que me ha ayudado a mí, la verdad. Y tomen mucha agua. Otra vez, mucha agua. Y no se estresen. Tranquilos, todo va a pasar. Si tienen solución, pues qué bueno. Y si no tienen solución, pues... No nos metamos a rayos. Bueno, chicos, los quiero muchísimo. Quiero agradecerles por ver mis videos. Y... Espero me sigan acompañando. Y los quiero mucho, chicos. Bye. Me encanta jugar con esto. Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!